Vamos a escuchar los instrumentos Escucha bien aquí viene el tambor Vamos a escuchar los instrumentos Escucha bien aquí viene el violín Vamos a escuchar los instrumentos Escucha bien aquí vienen las maracas Vamos a escuchar los instrumentos Escucha bien aquí viene el señor piano Vamos a escuchar los instrumentos Escucha bien aquí viene la guitarra Vamos a escuchar los instrumentos Escucha bien aquí viene la campana Vamos a escuchar los instrumentos Escucha bien aquí viene la pandereta Vamos a escuchar los instrumentos Escucha bien aquí viene la pandereta Escucha bien aquí viene el palo de lluvia